Muy buenas noches. En primer lugar, me gustaría agradecer, como habían dicho, a mis compañeros, pues, hay magníficos profesionales que nos preparan, que nos ayudan, que nos motivan, que nos incentivan, que nos, en general, que nos enseñan, más bien. Y también, como no, agradecer a todo este público estupendo, muchísimas gracias, porque de suerte esto no sería nada. Muchas gracias. Y en segundo lugar, pues, ¿quién iba a decir a mí que un día como hoy voy a estar aquí, dentro de los cinco finalistas de mi pelas palmas, en ese examen, pues, mayor por excelencia en esta isla, que es representar una provincia, encima una provincia, no solo esta isla, sino una provincia. Pues, ganarlo para mí sería un orgullo y, sobre todo, pues, intentaría dejar en el examen nacional a esta isla y a esta provincia lo más alto posible. Muchas gracias.